En innumerables ocasiones hemos visto muchos personajes que se han enamorado de Link. Tan solo en Breath of the Wild y Tears of the Kingdom podemos hacer una lista bastante grande, que incluso incluye a un hombre que logró seducir. Pero al contrario de lo que podríamos creer, aunque Link parece un personaje reservado, en realidad domina el arte del romance, llegando a mantener dos relaciones al mismo tiempo, pero en otras ocasiones también le han dejado el corazón hecho pedazos. Como lo fue el caso de Liza, una chica que en teoría estaba enamorada del héroe de las leyendas, o al menos, de la imagen que se había hecho en su cabeza sobre él. Y cuando por fin se conocen, Link tomará su actitud más coqueta, al presentarse como el héroe que ella estaba buscando. Sin embargo, ahí será rechazado por primera vez, cuando es confrontado con la cruel realidad. No llevaba la espada maestra, y sin ella, su estatus de héroe era una farsa, y el Aiza lo tachará como un mentiroso. Así que una vez que Link encuentre la espada maestra, volverá con ella donde ahora sí lo reconocerán como un verdadero héroe. Sin embargo, de todos modos, Link volverá a ser brutalmente rechazado, pues en esta ocasión, el Aiza le dirá que aunque sí se sentía emocionado por conocer al héroe de las leyendas, en realidad se le imaginaba algo diferente. Por lo tanto, lo rechazará por segunda vez. Y no solo eso, pues si seguimos intentando hablar con ella, el Aiza simplemente seguirá rechazando a Link una y otra vez, al decirle que no pierda el tiempo con ella, y se dedique a hacer otras cosas más importantes que seguramente tiene que hacer. Y si a un papucho como a Link le va mal en el amor, ¿qué nos esperará a nosotros? Pero esto no siempre es así. En otras ocasiones, su amor sí ha sido correspondido, como con Mari, la chica amable que conocemos en la aldea Mave. Ah, no, esperen, ella solo fue un sueño de Link. Ya, hablando en serio, probablemente una de las relaciones más notorias que ha tenido Link a lo largo de la saga es con Zelda de Skyward Sword, pues desde un principio del juego, su relación se presenta como una conexión profunda y especial, donde no me dejarán mentir que muchos fans de la franquicia siempre la han interpretado como una relación romántica. Y no es raro de asimilar, pues en los anteriores juegos, muchos fans habían querido una posible relación entre ambos, y en Skyward Sword vaya que los desarrolladores jugaron con eso. Pues se nota que tratan de ilusionarnos con que sí pueda haber algo entre ambos, ya que nos muestran escenas donde pareciera que Zelda hasta llega a coquetear con Link, o como si estuviera a punto de besarlo. E incluso, en un momento dado, Zelda le quiere confesar algo a Link, pero en ese momento se ven interrumpidos por un vórtice que termina raptando a Zelda. Y una vez que volvamos a encontrarnos con ella, ya no se hace nada de mención a dicha confesión. Y aún así, su relación se va fortaleciendo poco a poco, a medida que vamos avanzando durante todo el juego, pues comparten momentos emotivos e íntimos al abrirse el uno con el otro, como cuando Zelda le cuenta toda la historia acerca de la diosa, el heraldo de la muerte, o la despedida que tienen cuando Zelda le dice que entrará en un sueño profundo, para así lograr contener el sello. Una escena que se nota que está cargada de sentimiento entre ambos. Y claramente la saga de The Legend of Zelda no tiene como principal objetivo el romance, ni mucho menos, pero el final de Skyward Sword lo podríamos interpretar como que tal vez su relación sí fue próspera, y que ellos fueron los encargados de formar el futuro reino de Hyrule en aquellas nuevas tierras. Y aún con todo esto, Link decidió engañarla con Paula, La joven encargada del bazar. A diferencia de la complicada relación que tenía con Zelda, la conexión que tenía Link con Paula era directa y no dejaba nada a la imaginación, pues hasta invitaría a Link a su casa teniendo la opción de pasar la noche ahí. Pero todavía no nos adelantemos. Al principio, Paula apenas le prestaba atención a Link, viéndolo simplemente como otro cliente más en su rutina diaria. Pero conforme pasaban los días y las conversaciones se hacían más y más frecuentes, algo comenzó a cambiar entre la dinámica entre ambos. Y ahí, Link una vez más mostraría su actitud más galán, diciéndole cosas como que la razón de ir al bazar es solo para visitarla, o decirle que lo que sienten es amor. Hasta que un día, Paula finalmente reunió el valor para invitar a Link a su hogar durante la noche. En ese momento, Link se encontró con una pregunta que probablemente había estado evitando. ¿Qué sentía por Paula? Finalmente, Link admitió sus sentimientos dando paso a una relación en secreto, pues el deber que tenía Link como héroe no le permitía que estuvieran juntos, pero se hicieron la promesa que cuando todo aquello terminara, ambos irían con el padre de Paula para revelar su relación. Malone y Link seguramente son el chef favorito de la mayoría de los fans, esa niña que conocemos en Econina of Time, que proviene de una familia dueña del rancho Long Long. Ambos viven diversas aventuras juntos, como cuando Malone le enseña a Link a tocar la canción con la que se gana el cariño de Pona, o cuando Link le ayuda a rescatar a Pona, salvando también al rancho a manos de Ingo. Y la verdad es que sí podría existir una especie de relación amorosa entre ambos, o al menos un interés por parte de Malone hacia Link, pues existen diversas referencias a sus sentimientos en el juego, como una piedra sheika fuera del templo del tiempo, que nos revela que Malone se enamorará de aquel caballero que monte Pona, o a las diferentes insinuaciones que hace Talon hacia Link, sobre que debería casarse con su hija. O por último, el hecho de que Malone siempre se veía tan alegre cada vez que está junto a él. Aunado a esto, la historia del manga también nos deja en claro que Malone realmente se sentía atraída hacia Link, y aunque estas historias no son canónicas, sí son oficiales, y nos muestran la historia desde una perspectiva un poco diferente. Y también, podría haber ciertas referencias sobre los sentimientos de Link. Existe una teoría en Majora's Mask donde dice que todo lo que vive Link en esa aventura es solamente un sueño, por lo que si tomamos esta teoría como verdadera, entonces vemos como Link sí se siente atraído por Malone, pues durante una de las misiones habría soñado con ella, pero con otro nombre, dándole un abrazo y a palabras de Link dice cómo se siente acalorado y sudoroso, además de que dice que podría acostumbrarse a eso. Y si realmente es un sueño, aquello solo sería un reflejo de lo que siente por Malone. Y por si fuera poco, está el hecho de que Link de Twilight Princess es un granjero, lo que se podría interpretar que realmente es el descendiente de una posible relación entre Link y Malone. Y aunque es cierto que Iya Onuma, una vez declaró que esto no es necesariamente cierto, el libro de Hyrule Historia sí nos confirma que el héroe del crepúsculo sí es el descendiente del héroe del tiempo, lo que haría que esta teoría tome mayor relevancia. Pero sigue siendo eso, solamente una teoría. Y no podría acabar el video de otra forma sin mencionar al arroba hogares de Tears of the Kingdom. Desde el juego anterior podemos observar cómo fue que la relación entre Zelda y Link fue evolucionando, pasando de ser simplemente un caballero y su princesa, donde incluso ella lo odiaba, ya que con solo verlo le recordaba su incapacidad para despertar sus poderes, llegando a pensar que el odio era mutuo, pues Zelda creía que el silencio de Link era una muestra de desprecios a ella. Pero como sabemos, con el paso del tiempo su relación se volvió cada vez más estrecha, preocupándose el uno por el otro, hasta revelarse sus secretos más íntimos. Como descubrir que en realidad el silencio de Link se debía a la presión que tenía por ser considerado el héroe elegido por la espada maestra, lo que explicaba su naturaleza introvertida. Su relación llegó a tal punto de que ambos llegaron a enamorarse, algo que nos explica el mismo Neil en la última canción, pues si bien es cierto que la letra cambia un poco al traducirse, en el idioma japonés se puede leer que en un acto de amor el héroe se sacrificó, dando a entender que Link combatió contra todos los guardianes no solo por ser el caballero de la princesa, sino porque realmente la amaba y quería protegerla. Mismo sentimiento que tenía Zelda, pues ese mismo amor fue el que al fin la hizo despertar sus poderes para poder salvarlo. Y el hecho de que en Tears of the Kingdom, Zelda se mude a la casa de Link, daría a entender que su relación ya es oficial. Sin embargo, como sabemos, el enfoque principal de The Legend of Zelda no es ser una historia de amor, y los desarrolladores no se toman la molestia de explicar este tipo de relaciones, solo dejan las pruebas suficientes para que los mismos fans sean quienes interpreten esta historia. Así que, ¿tú piensas que verdaderamente están juntos o no? O si les gustaría una segunda parte, déjenlo abajo en los comentarios. Y ya saben, como siempre, muchas gracias por el apoyo.